¡Cuidado! Empresas de seguridad privada fuera de regla pueden poner en riesgo tu patrimonio. Hoy por hoy es común observar diversas colonias con casetas de vigilancia. La inseguridad que lamentablemente se hace presente ha orillado a algunos a tomar tales medidas a fin de proteger su patrimonio. Lo mismo sucede con las empresas que contratan seguridad privada para evitar ser víctimas de algún acto delictivo. Si bien tales herramientas resultan eficaces, se debe acudir a empresas debidamente constituidas y empadronadas a fin de evitar algún contratiempo y que lejos de sumar pueda poner en riesgo a los usuarios. Así lo dio a conocer el director jurídico de la Dirección General de Seguridad de Salamanca, Jared Misael Saucedo, quien añadió que la función de su dependencia es supervisar que todo se encuentre en regla con los prestadores de este tipo de servicio. Primeramente todos los prestadores que están interesados recurren a nosotros aquí en las oficinas de la Dirección Jurídica, les damos los requisitos que marca el reglamento municipal para prestar los servicios y una vez que reúnen todos estos requisitos les realizamos una visita de verificación, emitimos un dictamen jurídico técnico el cual se remite a la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad a su vez revisa este documento y todos los requisitos que están debidamente conformados se turna al ayuntamiento y el ayuntamiento en una sesión aprueba o no la autorización o la conformidad, ese es el término jurídico correcto, para prestar los servicios de seguridad privada del municipio. Saucedo Montoya puntualizó que se tienen empadronadas 28 empresas de seguridad privada. Además, en lo que va del año se han realizado 22 visitas, lo que parece un buen escenario pues en 2022 se realizaron 29. Tal padrón puede ser consultado en las páginas oficiales del municipio, pero también se invita a los interesados en contratar seguridad privada a acercarse a la Dirección de Seguridad Pública a fin de recibir la asesoría necesaria y tener la certeza de que se contrata una empresa debidamente autorizada. Tenemos un listado, un padrón municipal en el cual está todos y cada uno de estos prestadores de servicios que reúnen los requisitos de ley y es publicado y actualizado mes con mes en las páginas oficiales, en la página de salamanca.gov.mx, así mismo en los sitios de Facebook. Y bueno, las personas que estén interesadas en contratar estos servicios les sugerimos que los consulten, que consulten estos vínculos, estos listados y puedan tener certeza plena de que el servicio que están contratando pues es un servicio profesional, un servicio supervisado, vigilado. Por otro lado, la certeza de saber que una empresa cumple con los requerimientos de ley también representa una tranquilidad laboral para quienes prestan sus servicios. Para ello pues tener los beneficios de seguridad social, los beneficios que están registrados en el IMSS, que el día de mañana alguna situación laboral pues también puedan ejercer sus derechos ante las instancias correspondientes. Y es que es el gobierno municipal quien supervisa, vigila y verifica que tales servicios cumplan cabalmente con los requisitos necesarios y apegados a la ley. Yared Saucedo invitó a los interesados en trabajar con seguridad privada a acercarse al interior del C4 en la dirección jurídica, de lunes a viernes, en horario de 8 a 17 horas o al teléfono 464-641-4500 extensión 4005. Licenciado, ¿a dónde pueden acudir en el físico, digamos, la ciudadanía interesada en asesorarse debidamente? Claro, pues estamos a sus órdenes en el Complejo Integral de Seguridad C4, coloquialmente conocido aquí en camino a Mancera. Ustedes pregunten por la dirección jurídica y con mucho gusto los podemos atender. Igualmente en Presidencia Municipal ha habido el caso de que se presentan, nos los canalizan y les damos la mejor de las atenciones. ¿Los horarios que mandan, licenciado, y los días? Bueno, estamos ahora sí que en días de oficina, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde incluso. Aquí estamos a sus órdenes, igual por teléfonos, número 464-644-14500 extensión 4005. También les podemos dar una atención. Agradeciendo atención y difusión para El Salmantino y La Neta del Bajío, Jazz Arciga Martínez.